TAMOS CORONAO EN MIAMI TAMOS CORONAO EN MIAMI Llegaron los kilos son blanco Como Sammy Sosa TAMOS CORONAO EN MIAMI YA MIMO YO VAGO UNA VUELTA PARA AMANGARME MI BUGATI LAMO, FERRARI PARECEMOS LUMINARI AUNQUE A MI GUNY LE DEN VIDA NO CHOTEAN COMO GARI SPANISH, MAMI, CHAPI, CHAPI EN NOVA YOLA HACIA FRÍO Y LA BAJÉ PA MIAMI SOUTH, BEACH POR DM YO LA CONOCÍ YO LA TRAJE PA LA PLAYA Y CON MITAL MALA A ELLA YO SE LO METÍ AH YO HACIENDO MOVIE, DVD TOY PARAO MÍRAME A MI OY TAMOS CORONAO EN MIAMI TAMOS CORONAO EN MIAMI Y CARO LOS KILOS SON BLANCOS COMO SAMI SOSA TAMOS CORONAO EN MIAMI LLAMAMI TAMOS CORONAO EN MIAMI TAMOS CORONAO EN MIAMI TAMOS CORONAO EN MIAMI TAMOS CORONAO EN MIAMI